Durante la semana salió en el partido. Sí, sabíamos que ellos iban a venir a replegar, que iban a jugar de contra y que teníamos que tener paciencia para encontrar los espacios. Y bueno, por suerte pudimos abrir el marcador y después un poco más de tranquilidad para tener la pelota y hacer el segundo. ¿Qué fue lo que cambió en Bouchard durante el primer semestre con Hollen y ahora con BKCC? ¿Cuál fue el cambio más radical? No, el cambio más radical por ahí es la posición. Con ayer jugaba el extremo por izquierda, ahora lo hago suelto por arriba y por ahí me siento un poco más cómodo porque puedo salir para cualquiera de los dos lados y utilizar las diagonales que por ahí es donde más lastimos. Ahora, Chiqui, preguntándote, ¿cómo crees que fue la clave hoy? Porque el día miércoles sacamos al aire en defensa del primer y vos nos decías que ya tenías más o menos la clave por cómo entrarle a Bottinelli y a Curado. ¿Pudiste utilizar esas claves que me decías que tenías? Sí, sí, sabíamos que ellos iban a venir a replegarse y las claves eran jugar a los costados de los cinco, porque Lolo y Pochi lo hicieron menos al primer tiempo y usar la profundidad de Chicho y la mía para poder rebordar por afuera y terminar por adentro. Y eso es lo que hicimos también en el segundo gol, se entró muy bien, lo hizo de buena manera y pudo habilitar a Chicho para pedir el gol y ahí cuando se abre el partido por ellos salen un poquito más y pudimos tener más la pelota y después hacer el segundo y ahí ya fui de liquidar. Falta el gol, Chicho, nada más en tu cueta en estos partidos. Sí, sí, la verdad que es lo que me vengo por ahí reprochando, pero mientras el equipo gane y haga quien haga los goles es importante, así que vamos a seguir trabajando para mejorarlo, pero contento igual. Agustín, son los que más jugaste en defensa de justicia, más allá de titular o de suplente. Terminás el año de gran forma. Sí, la verdad, como le decía a un colega tuyo, tuve la suerte de poder jugar la mayoría de los partidos titular y tener la confianza tanto de Ariel como de Seba ahora, así que muy contento por eso y aprovechando la oportunidad que me dieron a ganar el club. Te lo hemos preguntado también, recién te preguntaba el colega por el tema de la falta de gol, pero también te vemos desborrando por el costado, asistiendo. Es decir, si no llega, tampoco no hay demasiado problema. No, la verdad que no me vuelvo loco tampoco por jugar el gol, por ahí mi característica es más de ir por afuera y asistir más a Chicho, así que mientras él haga los goles y el equipo gane, yo me voy conforme. Es trillado eso, hablar de partido de 6 puntos, partido contra Arsenal, pero cerrar en Varela con la gente en un partido tan complicado por lo que es el rival, pero también hubo un significado en el promedio, ganar así es, para ustedes es una satisfacción doble. Sí, obviamente, sabíamos que era un rival directo, tanto Rafaela como Arsenal, se nos había cacado el partido patronato, que también era un rival que está en la zona baja, pero bueno, lo pudimos hacer de la mejor manera, con mucha paciencia, mucha tranquilidad, y bueno, fuimos contundentes en los momentos que teníamos que hacer. Te lo dijimos una vez al aire, hablamos hace poco, sos muy crítico, sos realmente con vos y con el equipo. ¿Qué le falta a este equipo para el año que viene? Y por ahí, hoy en un momento del segundo tiempo, nos relajamos un poco, tuvimos más tenencia que en otros momentos, que por ahí es bueno, pero estábamos 1 a 0 y era un resultado corto. Así que, por ahí nos faltó un poquito la verticalidad para terminar de liquidarlo un poquito antes también, me parece.